Que sos enteréis, que hay que a gentuza muy mala, que hoy me encontrao con un zumba o que paecia que tenía la jeta como una lija, y el ojo a la virule y una mala sombra de no temenes, y que este es más malo que el Freddy Kruger ese, ande malo jorobato, que me ha hecho correr de un lado pa otro, en primero pidiendo no se que de una lámpara, el menos mal que hay y me osito en el cocotero ese que vuela pa arriba, pero en después hemos tenido que vigilarle, pero en tenido que cargar con el limquillo pesado del otro lado, que es un cotilla de narices, que no paraba de hablar en todo el rato, que si yo tenía churri, que si era el limquito que al finame lo sacó, que no, que el limquito no es na mío, que le tengo de moquero, que na ma, que vale que partió peras con el franqui, que estoy libre como un tasis, pero no que se piense na raro, que yo voy a mi bola, que por tanta charla me despistado, que el John se ha puesto a tirar papeles de esos verdes y la peña se ha vuelto como loca, o en rabia amada o jolines. El luego el pita no ha mandado a una cantera, que no se porque manda tanto el pringa o este, candemada y se equivoca y se larga al otro lado y nos deja con to el marrón. Y pa ma y en rey, en resulta que ahora el secretario se han peñado en que nos juntemos dos, que seamos coleguis, que estaba allí la pavisosa, que mira cajeta marga tiene, que no es como yo que tengo una gracia salerosa que ni yo me lo creo.